León derrotó a Santos Laguna en condición de local y le dio un cierre a la jornada 16 del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX. Ya solo falta una fecha para definir a los 4 clasificados directos a los cuartos de final de la liguilla y a los 8 equipos que tendrán que jugarse la temporada un partido de vida o muerte. La fiera mira a todos desde arriba y con mucha tranquilidad desde hace algunas semanas, al igual que lo hace la América desde que venció a Tigres en el Azteca el pasado domingo. Estos dos ya se encuentran en la fase final del campeonato y se proclaman como serios candidatos a llevarse el título, quienes los acompañarán en la fiesta grande. Por el momento, Pumas es el dueño del tercer lugar en la tabla de posiciones y Cruz Azul sigue en la misma, por lo que ambos están clasificando a la liguilla y tendrán el privilegio de sentarse en la misma mesa que León y las Águilas. La semana posterior a la culminación del torneo, se disputarán 4 llaves para encontrar a los rivales de estos equipos, aquellos que terminen el campeonato entre el puesto 5 y 12. A falta de una jornada son Rayados, Tigres, Pachuca, Chivas, Santos Laguna, Necaxa, Toluca y Juárez. Estos cuadros disputarán un partido de vida o muerte para clasificar a los cuartos de final de la liguilla, Monterrey recibiría a los Bravos en el Gigante de Acero, los Felinos harían lo propio con los Diablos Rojos en el Volcán, los Tusus harían de locales frente a los Rayos en el Estadio Hidalgo y el Rebaño Sagrado se jugaría todo en el Lagrón ante los Guerreros del Santos Laguna.